Bueno, pues sobre todo expresar a la gente nuestro agradecimiento por el respaldo que han dado este movimiento nacional de transformación. Los resultados del PREP nos favorecen hasta este momento. De acuerdo a los expertos, se piensa que este resultado ya no va a moverse, que tenemos pues muy serias posibilidades de ser quien represente al distrito local de Zitácuaro, lo cual nos da una gran alegría compartirlo con la gente y al mismo tiempo hacer un reconocimiento a quienes fueron nuestros contendientes y también nuestra felicitación a nuestros compañeros de este movimiento que también obtuvieron el triunfo. Cinco de cinco fue aquí en Zitácuaro. Candidata, en este sentido, ¿qué sigue ahora? Tenemos que esperar, ¿qué les dicen los órganos electorales? ¿Qué continúa a partir de ahora? Pues si viene el proceso de escrutinio y cómputo, vamos a esperar los resultados oficiales que van a arrojarse a partir de ese proceso. Tendremos nuestros representantes ahí en el consejo y vamos a estar al pendiente de que este resultado que arroja ahora el PREP pueda confirmarse con la oficialidad del Instituto Electoral. Hay que esperar eso, esperar la constancia de mayoría, y enseguida, pues, procesar todos los datos que obtuvimos y recogimos en este proceso de campaña, fortalecer nuestro plan de trabajo legislativo y político que ya tuvimos oportunidad de dar a conocer a la gente e inmediatamente asumir nuestro trabajo como corresponde. ¿Cuándo se estaría tomando protesta ya como diputada en este caso? Bueno, tenemos que esperar el proceso primero de escrutinio y cómputo y después ver el proceso que va a definir el Congreso para que hagamos el proceso de protesta. Candidatas, ¿recibieron en algún momento algunos incidentes durante esta jornada electoral? ¿Qué señalan los representantes de partido ante los órganos electorales? Bueno, sobre todo fue lo que lamentablemente sucedió en el municipio de Ocampo, donde hubo ahí actos de, pues, de vandalismo, actos de ilegalidad que llegaron a la violencia, por lo cual tenemos conocimiento. Se perdieron varias urnas, sobre todo en la casilla ubicada en la localidad de San Luis. Hasta ahora lo que tenemos de información es que todas las urnas que corresponden a las casillas de las secciones de Ocampo están en el Instituto Electoral ya, aquí en Citácuaro. Se va a proceder a hacer el conteo aquí. Vamos a esperar los resultados. Parece que todas fueron resguardadas ya por la Guardia Nacional. No hubo, afortunadamente, incidencias que tuvieran que ver con afectaciones a personas. Eso ya es muy importante, de una gran relevancia. Y lo que, bueno, representaron las urnas, lamentablemente, pues sí empaña un proceso democrático. Pero esperemos que haya sido lo menos y que, sobre todo, la voluntad de la gente de Ocampo pueda verse rescatada a través de lo que ya resguardaron las autoridades. Fue que Morena ganó prácticamente, pues, en todo el país. Hay muchas personas que se quedan con el temor de si esto pudiera llevar a concentrar el poder en un solo partido, en una sola persona, y esto se incline hacia el autoritarismo y este tipo de cosas. Ante ese temor que se tiene, la pregunta es, ¿cómo podría garantizarse que su trabajo como diputada electa se mantenga y refuerce los principios democráticos, evitando cualquier movimiento hacia un gobierno autoritario y totalitario? Bueno, pues, es cierto. Para mí es una fortuna que nuestro país camine y transite en torno a un proyecto nacional de transformación que atiende, sobre todo, las necesidades de quien más lo necesita. Si puede haber temor respecto de que esto se convierta en una línea de pensamiento único, de entrada les digo que ninguna de las personas que participamos de este proyecto tenemos eso en nuestra esencia, en nuestra convicción. Nuestra ideología precisamente es de inclusión y de respeto. ¿Cómo se va a garantizar eso? Apegándonos a la ley. Las funciones de cada uno de los poderes tienen que estar apegadas a su reglamentación, tanto constitucional como orgánica de la vida interna. Debemos de ser el control que necesita cada poder. El poder legislativo tiene una función muy importante en ese sentido. Precisamente por eso los presupuestos tienen que aprobarse por el poder legislativo. ¿Y qué va a definir las acciones? Y hablo respecto de la posición en la diputación local, el interés y la necesidad de la gente. Eso jamás podrá convertirse en autoritarismo. Por el contrario, será la tensión permanente de la necesidad de la gente lo que rija nuestras acciones igual que rige nuestra ideología. En este mismo sentido, en caso de que se presente una propuesta de ley que se considere perjudicial para la democracia o los derechos ciudadanos, ¿estaría dispuesta a votar en contra, incluso si va en contra de la línea del Partido Moreno? Yo siempre estaré a favor de la gente. Esa es mi línea y también es la línea de nuestro partido. Dudo mucho que vaya a haber una propuesta de nuestro Movimiento Nacional de Regeneración que vaya en contra de los intereses del pueblo. Pero si eso surgiera en un caso eventual, desde mi punto de vista casi imposible, mi voto siempre será a favor de la gente y sus necesidades. ¿Su mensaje para estas personas que están preocupadas por este hecho? ¿Qué sucedió en este momento? ¿Por el hecho de que Morena ahora ha ganado casi en todo el país y que pudiera llevarse esta línea hacia ese escenario? Nuestro mensaje seguirá siendo de solidaridad, de respaldo para la gente y de respeto a la legalidad. Nuestras funciones están establecidas en la Constitución. Nos regimos por la vida institucional, apegados siempre a la ley, pero sobre todo jamás dejaremos nuestros principios, los que dieron origen a este gran movimiento y que respaldan por sobre todo las necesidades de la gente. Entonces, que estén muy tranquilos. Nuestra línea será siempre de atención a la gente y en función de los intereses y necesidades de la gente. Eso jamás conducirá al autoritarismo. ¿Algo más que hacer, Ria? Agradecerles mucho nuevamente a todos los que nos dieron su respaldo. Decirles que asumimos esto con una gran conciencia y responsabilidad y que no les vamos a fallar. Gracias. Gracias.